Partieron por el centro, Dragón Cruzado, la delantera, igualó por fuera, famoso de tíos, lo hace Chihap, porro palos, Chihap al primer lugar, Raza pasa al segundo puesto, el tercero famoso de tíos, el cuarto Maximilión, Dragón Cruzado, cuarto lugar, quinto Maximilión, sexto por fuera, viene corriendo Misionario en el penúltimo, ahora puede ser, comienzan a girar la curva, queda en el último, ahora puede ser penúltimo el bucanero. Chihap en la delantera, el segundo famoso de tíos, el tercero a pescueso, Razama al entrar, a tierra derecha, cuarto Dragón Cruzado, quinto se ubica el bucanero por fuera, el sexto lugar por fuera, Misionario, séptimo Maximilión, el último, ahora puede ser, van a enfrentar los últimos 200, Chihap en el primer lugar, el segundo famoso de tíos, Dragón Cruzado, atropella porro palos, por fuera lo hace el bucanero, el bucanero en el segundo lugar, tardía la atropellada, Chihap mantiene la delantera, dos cuerpos y medio sobre el bucanero y gana Chihap, segundo el bucanero, tercero Dragón Cruzado, cuarto famoso tíos en el quinto lugar, ahora puede ser, en el sexto Maximilión, en el penúltimo, Misionario, último, Razama.